John Deere y Ramón Dacastro ha vivido un año muy intenso en este 2013. Estuvimos con su presidente Ricardo Castro que nos hace un balance de todo este año productivo. Bueno, fue un año inusual porque al comienzo del mismo estaba la incertidumbre de saber que iba a ocurrir, no solo con el panorama político que siempre lo ponemos para adelante y yo pienso que es uno de los eslabones y no el más importante, y el panorama que presentaba el tiempo, habíamos venido un año bastante flojo en lluvia o por lo menos no habitual y en realidad era bastante incierto. Va a terminar siendo el mejor año en los números desde que abrió Ramón Dacastro, la facturación es fabulosa, supera los parámetros de John Deere y ayudó muchísimo el tema crediticio, realmente los créditos disponibles hicieron que las operaciones tanto en cosechadoras, ya armadas en el país, y tractores armados en el país como algunos de los que vemos a mi espalda, hicieron que la gente se volcara en un año con alguna incertidumbre en cuanto a inflación, alguna incertidumbre en cuanto a cambio del tipo de cambio, esa bendita evaluación que nos sigue lo argentino parece que de por vida y la gente a veces en vez de dedicarse a lo suyo, que es la lluvia, la siembra, la producción de leche, la producción de alimento, tiene que andar leyendo artículos de economía. Todo esto hizo que la gente se vuelque al crédito y gracias al crédito hemos tenido unas ventas más que satisfactorias, es más, hemos superado el market share que tiene John Deere con respecto a la competencia. En nuestra zona tuvimos más penetración que el resto de las marcas, esto no se consigue solo, no se consigue un día para el otro, hemos formado un equipo de trabajo joven. En realidad hemos empezado a trabajar a Galve como correspondía, cuando vos te instalás en un lugar nuevo, da trabajo, no es de un día para el otro que se logran los resultados, la gente hoy nos conoce, tenemos productos para darle, tenemos vendedores en la calle y todo eso sumado hizo un año extraordinario de Remonda Castro.